Fui convocada por el presidente municipal para hacer el enlace de la red de mujeres vigilantes. Esta nueva función que voy a desempeñar es con la finalidad de trabajar de manera directa con las mujeres que van a ser las encargadas de verificar que el recurso aportado por el gobierno federal sea realmente invertido en la construcción de la vivienda. ¿Todas estas mujeres son damnificadas, digamos, gente que está dentro del fondo? Son todas esas mujeres damnificadas y son las encargadas, son como en cierta forma líderes, son encargadas de ellas llevar la voz para todas las cuestiones que tengan que ver con la reconstrucción de la vivienda. ¿De todas las comunidades afectadas? De todas las comunidades afectadas. ¿Cuál es la información que les dieron a conocer hoy que será útil para ellas y para tu comunidad? Sí, son cuatro tareas que se llevan el día de hoy, que es la primera, ser portavoces, ser portavoces de toda esta información que se está proporcionando, que únicamente tiene que ser el de vigilar, reportar ante el gobierno que el recurso otorgado se efective, se realice de manera efectiva ante la construcción, para la construcción de la vivienda, únicamente. ¿De cuántas mujeres estamos hablando y cuáles fueron las principales inconformidades, inconformidades que el día de hoy expresaron? Bueno, mira, tenemos una relación, aproximadamente se presentaron unas 40 personas. No te puedo precisar de las inconformidades, bueno, inconformidades que creo que todo mundo conoce, toda la sociedad conoce, que son cuestiones técnicas, errores de estatus, que es la queja mayor en todo el estado de Morelos, no solamente en nuestro municipio. Esta red está convocada por gobierno del estado. En esta semana nos pidieron que se formara ese comité. Nos están solicitando que sean 30 mujeres. Sin embargo, aquí el licenciado Alfonso de Jesús se preocupó de manera anticipada, ya está conformado este comité. Por eso fueron convocadas el día de hoy, para que lleven la información veraz, que el gobierno del estado y gobierno federal, Sedatu, nos está entregando para que ellas sean portavoces y lo hagan del conocimiento a la comunidad, a su comunidad afectada. ¿Cuándo se estará recibiendo este apoyo ya de manera efectiva? De manera efectiva ya están realizando, ya están recibiendo sus tarjetas. Algunas tienen muchísimas dudas por cuanto a saber si existe un vencimiento para retirar ese fondo, esa ayuda que se les está otorgando. Y bueno, ya fueron aclaradas estas situaciones en la reunión. No hay fecha de vencimiento como tal, toda vez que aún están en proceso las demoliciones en todo el municipio.